vamos con la siguiente pregunta de geometría que dice el área de un triángulo equilátero es raíz de 3 centímetros cuadrados pregunta ¿cuánto mide su perímetro? ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un pequeño dibujo de un triángulo equilátero pensemos que ahí tenemos un triángulo equilátero recordemos que un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales y los tres ángulos interiores iguales ahora ¿qué necesito para calcular el área? la altura vamos a marcar la altura ahí tenemos la altura entonces vamos a indicar que esto es la altura a ver, por fórmula la altura de un triángulo equilátero es igual a el lado partido por 2 por raíz de 3 esa es la altura de cualquier triángulo equilátero y lo vamos a hacer en este que está en forma general porque no tengo los lados y no tengo la altura entonces me sirve exactamente para este porque aquí tengo los lados de valor A y aquí tengo la altura H en forma general entonces ahí estaría la altura de un triángulo equilátero recordemos que el área de cualquier triángulo es base por altura partido por 2 entonces podríamos calcular el área de este triángulo equilátero que va a ser la base que es esto por la altura que la tenemos ahí y todo esto partido por 2 entonces ahí tengo el área de este triángulo equilátero podríamos trabajar un poquito el área ojo este 2 va a multiplicar a ese 2 de ahí cuando tengamos una fracción arriba y abajo una fracción principal este número entero siempre multiplica el denominador de esa fracción entonces esto me va a quedar A por A A cuadrado 2 por 2 4 y lo vamos a acompañar de raíz de 3 entonces esto que tengo aquí es el área que acabo de calcular de este triángulo equilátero pero hay un dato que me dice que este triángulo su área es raíz de 3 centímetros cuadrados entonces ¿qué vamos a hacer? como me está diciendo que el área es eso pero yo aquí tengo el área entonces vamos a igualar esta área que yo calculé con el área que me indica el problema entonces va a ser A cuadrado partido por 4 por raíz de 3 va a ser igual a raíz de 3 centímetros cuadrados y la idea de aquí es despejar el A cuadrado o despejar y decir cuál es el valor de A ¿qué vamos a hacer? esa raíz de 3 es como vamos a hacer eso vamos a multiplicar por 1 partido por raíz de 3 si hacemos eso me queda A cuadrado partido por 4 va a ser raíz de 3 partido por raíz de 3 pero raíz partido por raíz de 3 si lo simplificamos me da 1 entonces esto va a ser A cuadrado partido por 4 y esto es igual a 1 ya necesitamos el valor de A así que aquí ya la cosa viene más fácil vamos a multiplicar por 4 o sea está pasando esa situación entonces 4 por 1 4 ¿y qué hacemos ahora? vamos a sacar raíz para despejar el A pero ojo solamente la raíz positiva ya que estamos hablando del lado de un triángulo entonces va a ser A es igual a la raíz de 4 pero la raíz de 4 es 2 entonces ahí tengo el lado del triángulo que es 2 centímetros listo entonces ya tengo esto vale 2 eso vale 2 y eso vale 2 entonces ahora puedo calcular el perímetro que me pide de este triángulo girátero entonces perímetro va a ser la suma de 2 más 2 más 2 y eso es 6 centímetros y me parece que ahí tengo el perímetro de ese triángulo equilátero alternativa correcta es la B y así y y